Bella, tengo que decirte que lo ha hecho, oye tigre para acá, déjame decirte que lo ha hecho muy bien, estás aprobada por el Buró de Turismo de República Dominicana de Punta Cana. Sí, es verdad, yo creo que ella lo ha hecho muy bien, tiene desde atrás un camino muy largo, que tiene que recorrer para triunfar en la vida. Oye, entonces tú quieres irte tranquilito para tu casa, y no creas que tú te vas a llevar todos los premios, que le diste un beso a Maite, ahora yo también le voy a dar un beso acá, a esta jevita que está aquí, a ver mi amor, dame un beso. Bueno, tendré que darle un beso. Ah, está bien. Mira, te sigo ganando la competencia, para conocer pa, a que te voy a ganar yo, tú a ver. Es clase mía. Mira, déjame llamar a Pablo en virtualista, Pablo, vay acá, tráeme a la cosita linda de esa rica que está por ahí, tú a ver. Que por cierto, por cierto, es el cumpleaños de virtualista, Pablo. Oye, es el cumpleaños, Carlos. Cumple como 700 y pico años ahí, loco. No, 30 y pico, 30 y pico. Más, 30 y pico, ¿cuántos son? El pico largo. ¿Usted cree que en sus posibilidades, usted me puede dar un besito? Oye, Yello. ¿Te lo digo en español o en inglés? Un beso. Un beso en la boca. Oye, habla inglés, habla inglés, Yello, un aplauso para Yello. Eso es que estamos hablando hasta ahora. Ok. ¿Estás ok? Ya. Ella está matotada. Ay, mira, mira, mira. Let's do it, let's do it. Beso, perfecto, beso, beso. Rápido, rápido. Bueno, señores, para todos los que quieren escuchar las canciones de Pablo Granados, los invito a pablogranados.net. No se lo pierdan y ahora los voy a dejar con su tema, Quiero. ¡Pablo Granados! ¡Pablo! 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 ¡Pablo!